¿Cuánto tiempo estarás fuera? No mucho, unos meses. ¿Te lo puedo poner más fácil? No. Si tuviéramos un hijo o estuviera embarazada, ¿te marcharías también? Sí. Dame una oportunidad. No sigas. 12 de diciembre de 1919. Querida Susana, me he hecho cazador. Dile a Deuntajo que aquí hay animales que no se encuentran ni en los libros. Y los he cazado todos. Le he pedido cuatro cervezas, señor Sashleven. Y yo le he dicho a Intianos no. Es muy civilizado, se lo aseguro. ¿Sí? Sí. Dele una cerveza. No te metas, hijo. Mi padre ha dicho cuatro, ¿no? Ya me ha oído. El señor Sashleven y yo llegaremos a un acuerdo, ¿verdad que sí? Dele una cerveza, joder. ¡Tristan! No te metas. He dicho que no te metas. Cuatro cervezas. Dita sea. Ya. El maldito dueño dice que no quiere servir a indios. ¡Atrás! ¿Ves a este hombre? ¿Lo ves? Se llama Deuntajo. Es un anciano venerable de la nación. Cree ya ha cortado la cabellera a cientos de sus enemigos. Es amigo nuestro. Y tiene sed. ¿Qué te pasa? Todo lo que teníamos está muerto. Cásate con otro. ¡Samuel! ¡Ya voy! ¡Tristan! ¡Tristan! ¡No! ¡No! ¡Maldito seas Dios! ¡Maldito seas Dios! Por supuesto. Como sabes perfectamente bien, nosotros manejamos aquí el licor. Bien, tú eras lo que se llama un pequeño negociante, en fin, un aficionado, pero últimamente tus envíos han crecido bastante y mi paciencia ha menguado bastante. Así que la próxima vez que te cruces en nuestro camino, será la última. Disculpen, gracias. ¡Por Dios! Señor, nos han informado que usted transporta mercancía prohibida por la ley antialcólica. Si se refiere a una caja de whisky irlandés para mi padre, es verdad. Le pido que la entregue. Mi padre se disgustará. ¡No! 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 Gracias por ver el video.